Actualidad informativa para todos ustedes. Dura denuncia de una ex dirigente intercultural contra Evo Morales agrava más su situación por abuso a menores. Se trata de la ex dirigente del trópico Angélica Ponce, que revela que Evo Morales tendría un búnker en la UCN en el cual, de acuerdo a la denuncia, realizaría sacrificios de menores, en específico niñas. Angélica Ponce dice que Evo Morales se cree un inca y pide ñustas para obtener más fuerza según su absurda creencia. La denuncia de la ex dirigente va más allá porque asegura que Evo Morales incluso adoraba en un cerro una piedra que tiene forma de un pene. No soy la única testigo, o sea, yo no puedo decir que soy la única que he visto. Yo siempre he dicho que somos muchos compañeros y compañeras que éramos ex autoridades y autoridades que conocen el caso de sus hechos lamentables de Evo Morales. Para nadie es oculto las fechorías que hizo él. Adoraba un pene en su pueblo. Hay un cerro donde él iba a adorar un pene de piedra. Y bueno, vayamos a averiguar, por ejemplo, en la UCN, yo le invito a la prensa, invito a los organismos internacionales, la sede de la UCN y el búnker. A solamente un paso de la sede, hay un búnker donde Evo Morales sacrifica, pues, ¿no? A las niñas. Entonces, vayan a averiguar eso y bajo esa amenaza que yo he abierto la boca, no solamente soy yo, somos muchas y muchos bolivianos que recién estamos empezando a hablar porque el miedo al temeroso, el gran millonario, diría yo, porque Evo Morales es millonario, Evo se creía un inca, ¿no? Evo se creía un inca que hay que darle una ñusta para que el tipo tenga más fuerza, ¿ya? O sea, él se creía realeza. Yo puedo decirte que son muchos, no voy a dar números, me gustaría que la investigación sea miniciosa. Como ya fui dando pistas, hay que ir averiguando, averiguando, siguiendo los pasos. ¿Y por medio de hijos también, eh? Por supuesto que sí. Y sobre el caso de abuso a menores de Evo Morales, se revelan nuevos detalles después de que se retirara a la reserva del caso. Uno de ellos es que la acción de libertad requerida por los abogados de Evo Morales fue rechazada. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, aseveró que la justicia decidió levantar la reserva del caso contra Evo Morales por los delitos de estupro y tráfico de personas, además de rechazar la acción de libertad que fue presentada por la defensa del expresidente. Asimismo, dio a conocer que según las investigaciones entre el 2015 y 2019, Cindy Sarai Vargas y su madre viajaron 79 veces a diferentes departamentos del país, además de Argentina y Venezuela. El juez ha sido una valoración de esto, no dio lugar a esta acción de libertad. Esta es una de las tantas acciones que todo el tiempo, vuelvo a reiterar, ya hemos perdido el número de acciones de libertad como así de excepciones que nos están planteando. Sin embargo, nosotros estamos como Ministerio Público actuando de manera objetiva y respondiendo conforme a ley. Vuelvo a reiterar, la investigación se está llevando acá en la ciudad de Tarija a pesar de los incidentes que ellos han planteado por falta de competencia. Gutiérrez aseveró que se dan las garantías necesarias a la niña y a la víctima para que esta última se apersone a declarar, puesto que su testimonio es clave para el caso. Son más de 79 viajes que habrían realizado tanto una de las diputadas, conjuntamente la víctima, habrían realizado dentro del país, como asimismo fuera del país, a los países de Venezuela y Argentina. Esos son los datos más sobresalientes que nosotros podemos indicar. Sin embargo, vuelvo a reiterar, no queremos entrar a detalle porque aún nos encontramos en investigaciones y aún no han prestado su declaración dos de las personas que están siendo investigadas, como es la señora Idelza Pozo y el señor Juan Evo Morales Ayma. Por su parte, el diputado Beto Astorga, de Comunidad Ciudadana, pegó carteles en la Asamblea Legislativa con fotografías de Evo Morales con el título de pedófilo. Levanten, levanten. Gracias. La policía ya debería emitir la orden de aprehensión por el delito de estupro. De una vez por todas ya se debería activar este tema y el gobierno debería impulsar por todo eso. Ahora no solamente el delito de estupro, Evo Morales ha disparado contra la policía, ha escapado de una requisa que se estaba realizando en el Chapar. Entonces tiene varios delitos y por eso ya se lo debería prender inmediatamente. Se lo debería presentar en manillado a este Chapu del Chapar de una vez por todas ante el pueblo boliviano porque prácticamente le está haciendo un daño irreparable a todos los bolivianos. El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, se ha dirigido al país. El primer mandatario le ha dado un ultimátum alevismo. Luis Arce Catacora le exige a los sevistas levantar los bloqueos de manera inmediata o en su defecto, dice, hará cumplir la constitución política del Estado. Quiero que sepan que durante todos estos días no hemos descansado para atender los problemas principalmente de desabastecimiento y subida de precios causados por el levismo. Sin embargo, sabemos que no es suficiente y que sobre este problema que genera gran preocupación y desesperación en la población, también existen lamentablemente personas que buscan sacar beneficio económico generando agio y especulación. Con semejantes perjuicios ocasionados a nuestra población, no puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión que están estrangulando la economía de las familias bolivianas. Por lo que exigimos el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo para el restablecimiento de la normalidad en nuestro país. De no escuchar este clamoroso pedido del pueblo boliviano, nuestro gobierno elegido democráticamente, con más del 55% de los votos, ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano. Los intereses de una persona no estarán nunca sobre el bien común. El diputado Evista Renan Cabezas asegura que Luis Arce solo salió a atacar a los bloqueadores, pero que no se atreve a declarar estado de excepción porque sabe que esta medida traería luto al país y ratificó que los bloqueos van a continuar. El presidente ha salido a mentir y a lavarse las manos otra vez y amenazar a las organizaciones sociales movilizadas, porque no tienen ninguna respuesta por el pueblo boliviano respecto a la elevación de costos de la canasta familiar, al tipo cambiado y del dólar en el mercado paralelo, al abastecimiento de gasolina y diestra en el país. O sea, Arce Catacora ha salido a amenazar al pueblo boliviano a decir que próximamente va a dictar estado de excepción, que va a ser muy nefasto para nuestra historia. En ningún momento democrático y un gobierno de izquierda ha cometido aquel atropello frente a la democracia. Se dicta estado de excepción, estado de sitio, cuando el gobernante es incapaz de manejar y resolver conflictos que le está haciendo falta al presidente Arce. Yo creo que es un mensaje de impotencia, un mensaje agresivo, un mensaje de amenaza y un mensaje para lavarse las manos únicamente en los sectores movilizados. Dice estado de excepción va a generar en el pueblo boliviano dolor, sangre y luto, porque el ejército está entrenado para matar y eso es lo que va a provocar. Y ya está provocando. Y a continuación tenemos lo último en información, porque el evismo no va a levantar sus medidas de presión. Los bloqueos continúan y así lo ha dicho el expresidente Evo Morales en sus redes sociales. A continuación damos lectura a lo que decía. En su reciente mensaje, Luis Arce no dice una palabra del intento de asesinato ordenado por su ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Como expresidente sé que si quien preside el estado no desautoriza a su ministro, es porque estaba en conocimiento y de acuerdo con sus acciones. Por otro lado, en lugar de llamar a un diálogo para resolver el conflicto que comenzó mucho antes de la marcha para salvar a Bolivia, Arce lanza amenazas contra el pueblo movilizado. Cualquier acto de violencia será de su entera responsabilidad. Solo el diálogo sincero resolverá los graves problemas que tiene en la actualidad el país, dijo el expresidente Evo Morales. Evo Morales aseguró que si el gobierno lo captura, habrá un levantamiento contra el presidente del estado Luis Arce, por parte de los movimientos indígenas. Asimismo, señaló que las fuerzas armadas se amotinarán. Tal vez puedo exagerar, pero el castro es seguro. Seguro que hay un levantamiento. Tengo audios que me llegan de los militares de policías. Los militares me dicen, por una parte, nos estamos amotinando, no vamos a seguir. ¿Por qué han cambiado al mando militar? Rápidamente. ¿Por qué el pueblo se levanta? Es nueva rebelión del momento campesino, del momento indígena. Una rebelión contra la traición, traición al país, a la revolución, a los militantes, a la gente que votó por lucharse. De inmediato se registraron las repercusiones en el legislativo. Así, los diputados Carlos Alarcón y Froilán Mamani consideran que todos son iguales ante la ley. El expresidente no puede considerarse que está por encima de la ley y por encima de la justicia. Si él ha cometido hechos que son delitos y se lo aprende o se lo detiene en el marco de la ley y de una justicia y fiscalía que actúe bien, no tiene por qué levantarse a nadie. Cualquiera persona que tenga cierta o, finalmente, una culpabilidad, tiene que ser juzgado, por supuesto sancionado ante la ley, nadie se puede escudar detrás de las organizaciones sociales. En el evismo se ratifica que de concretarse la eventual captura, se registrará una convulsión y un levantamiento. Creo que acá lo que están haciendo es provocar frontalmente al pueblo. Están provocando nuevamente a partir de lo que ha pasado en la ciudad de Cochama, en Villatunares. Sin duda, acá va a haber una rebelión, una sublevación del país, porque hoy están afectando los intereses del país, los intereses del pueblo y, particularmente, están en contra de nuestro líder, en contra del compañero Evo, más allá de los desaciertos, pero ha habido un trabajo y se ha demostrado dentro de lo que es los 14 años. Pueblo que hoy ha agradecido, ha reconocido el trabajo del compañero Evo, durante los 14 años, sin duda. Mañana ha pasado, cuando quieran atentar nuevamente contra la vida del compañero Evo, va a haber, pues, ese levantamiento del pueblo porque están atentando contra la clase indígena, contra la clase originaria que prácticamente hoy se está volviéndose a los años 80, 90, cuando a la clase indígena originaria ni siquiera le dejaban ingresar a la Plaza Murillo. El bloqueo de camino se decidió por el denominado Estado Mayor del Pueblo, luego que se habló de un mandamiento de aprehensión, porque Morales no asistió a declarar en la investigación por trata de menores y estupro. Y existen repercusiones políticas respecto a este tema. El diputado de Creemos, Walti Eues, ha dicho que si Evo Morales es capturado, efectivamente, dijo, habrá levantamiento de la población, pero será para festejar su captura. Bueno, Evo Morales efectivamente ha organizado a sus milicias del Chapare para generar convulsión social. Pero hay que decirle de forma clara a don Evo Morales, si lo meten preso va a haber un levantamiento, pero de ciudadanos bolivianos que van a ir a sus plazas principales en los nuevos departamentos a festejar, a festejar de que por fin usted va a pagar por los delitos de violación a menores de edad, a festejar porque por fin va a pagar por el abuso de poder que cometió durante toda su gestión como presidente, a festejar porque por fin vamos a alejar de este país el fantasma del narcoestado al cual usted quiere llevar a este país. No va a haber alzamiento indígena militar, lo que va a haber es un levantamiento popular, pero de regocijo por verlo detrás de la reja, por todos los delitos y el daño que le ha hecho a los bolivianos. Entre tanto, la senadora del MAS, Ana María Castillo, ha dicho que Evo Morales chantajea y atenta contra todos los bolivianos y lo único que busca es tapar sus denuncias de trata y tráfico de personas, además del presunto delito de estupro. Evo Morales no solo chantajeó al gobierno, chantajeó a todo el país y en este momento está sometiendo y está también atentando contra todo el país. El señor se caracteriza justamente por ser vulnerador de derechos y de delitos. Quiere él encubrir sus delitos con acciones, quiere encubrir sus delitos con bloqueos y eso no está permitido en el país. Que el señor Evo Morales entienda de una vez que vivimos en un estado de derecho, que tenemos leyes, las leyes son vigentes y para todos, todos somos iguales ante la ley. Su chantaje no es solamente de ahora, su chantaje es de siempre, siempre queriendo hacer su gusto y queriendo tapar sus hechos delictivos como son estupro, violación, trata y tráfico. Pues el señor Evo Morales debe entender y ponerse en el lugar de esas niñas, debe ser responsable y también pues ahora responder a la justicia, responder por sus actos y ponerse en el lugar más bien de esas niñas, de esas adolescentes que han sido pues violadas, maltratadas, esas niñas que en este momento están asustadas y aquellos señores que están adoctrinados, aquellos señores que se prestan a obedecer, de una vez destapense los ojos, vean pues señores, son padres, son madres, vean cuántas niñas en este momento están siendo victimizadas, amenazadas y asustadas. Por su parte el presidente arcista del MASA de Grover García considera que sí es necesario entablar un diálogo entre los arcistas y los sevistas, entre Luis Arce y Evo Morales para que no se siga perjudicando a la economía con estos bloqueos sevistas que se registran, caso contrario Luis Arce va a tener que recurrir a las fuerzas armadas, sacarlas a las calles y desbloquear las carreteras. De forma inmediata el gobierno tendría que intervenir con un diálogo y si no acatan pues la policía y otras instancias están obligados a intervenir para cumplir sus funciones y a la vez el gobierno está cumpliendo sus funciones. Pero por el cual quiero decir claro, de que el presidente ha convocado a dialogar, no asistieron, pero actualmente el presidente vamos a exigir de que de una vez hoy o mañana convoque al diálogo para que estos sectores productivos o consumidores puedan levantar de una vez el bloqueo, porque este bloqueo está afectando completamente con mucha tristeza en la economía de las familias que viven a diario. Hay familias que producen al año una vez, hay empresarios que producen al año una vez, o sea es bien preocupante y el único responsable de todo esto es el Evo Morales y el Evo Morales es un militante más del instrumento, no es ya presidente el más, hemos elegido nosotros el 345, otra directiva que estamos acá firmes, ¿no? Por su parte el diputado de Creemos, Edwin Bazán, ha dicho que Evo Morales no solo debe enfrentar a la justicia, sino que debe también ir a la cárcel. El asambleísta ha dicho que Evo Morales es un cobarde por resguardarse en sus puntos de bloqueo. Ahora, que Evo Morales bloquee por una angurria de poder, por no enfrentar la justicia penal o estas situaciones, no nos sorprende porque pinta de cuerpo entero la actitud cobarde y abusiva de Evo Morales. Sorprende ahora que sea el presidente Arcel que no actúe en beneficio de la sociedad, en beneficio de las familias bolivianas y no instruya el desbloqueo inmediato de las carreteras. ¿A qué obedece el cálculo del presidente Arce que hasta el día de hoy no instruye los operativos para el desbloqueo? Es cobarde tanto la actitud de Evo como es cobarde la actitud de Arce que se escuda detrás de unos bloqueos. Evo se escuda en los bloqueos para no enfrentar a la justicia. Y Arce se escuda en los bloqueos de Evo para no enfrentar la necesidad de darle soluciones reales a la crisis económica que enfrentan las familias bolivianas. Por su parte, la ex ejecutiva de los interculturales de Bolivia, Angélica Ponce, ha dicho que todavía hay ingenuos que creen en la inocencia de Evo Morales y cuestiona el daño económico que los evistas producen con sus bloqueos en defensa de una sola persona. Bueno, por un lado hay fanáticos, hay hermanos y hermanas inocentes y ingenuos que creen a Evo Morales. Ya hay un porcentaje y hay una gran población que ya no se deja mentir. De que en este momento el bloqueo que hay en nuestro país tiene nombre, apellido, porque realmente está mintiendo al pueblo, diciendo que es una lucha consigna del pueblo. Pero ¿qué consigna? Defender sus fechorías, que haya una propuesta de solución para la crisis económica. Eso sí sería bueno escuchar a Evo Morales que dé una propuesta. Y desde el CONAMAC piden a los sectores evistas levantar los puntos de bloqueos en el país. Este sector anuncia un ampliado para asumir medidas ante los bloqueos existentes. En esta época, como occidente, recién sembramos estos días. Con bloqueo no nos deja sembrar y también necesitamos sembrar para que tengamos producción para el año. Nos está perjudicando totalmente el bloqueo. Yo pedirles a esos hermanos que están bloqueando, que alcen el bloqueo. Pedimos desde aquí, como CONAMAC, que alcen. Y también los bloqueaderos no son todos nuestros de los suyos, son las personas. Yo quisiera que eso entiendan. Por favor, alcen los bloqueos, porque estamos perjudicando al pueblo boliviano, que el país necesita trabajar día a día. Y también necesita viajes. Y también a la vez tenemos costumbres todos los santos. Por eso yo quisiera rogarle a los bloqueadores que alcen los bloqueos, porque no perjudiquen más. Y al mismo tiempo, como CONAMAC, también vamos a hacer un Tantachavi, emergencia, para reunirnos, tomar ese tema de los bloqueos. Y al mismo tiempo, en esos Tantachavos determinaremos como los CONAMAC Bolivia. Por eso vuelvo a decir que se cojan los bloqueos, no más bloqueos, porque están llorando los que viajan. Sentimos eso de viaje, que siempre viajamos también. Todos los perjuicios en todo el país, los recursos económicos no están circulando. Eso pedimos. El vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez, se pronunció respecto a los conflictos. Y asegura que es momento de intervenir en este caos y que el gobierno libere las carreteras de los bloqueos sevistas. En realidad es el país en general. El país en general está en un caos, está en una crisis. El presidente, el expresidente Morales, porque está bloqueando el país. Y el presidente Arce, porque no hace lo que tiene que hacer. Y es hacer cumplir la ley. Porque si hay una persona que está siendo juzgada por delitos contra menores, como el señor Evo Morales, el presidente Arce debe ordenar a la policía que cumpla con las órdenes de aprehensión emitidas por el Ministerio Público. Pero sin embargo no lo hace. Entonces estamos aquí ante una crisis del país, no solamente una crisis política, una crisis del país total, porque ya los alimentos han subido. Lo que debe hacerse es cumplir la ley. Se debe hacer cumplir la ley, se deben intervenir los bloqueos, se debe dar viabilidad al transporte de alimentos para que la gente pueda consumir esos alimentos y pueda comprarlos a un precio justo. Y bueno, ahí lo tienen entonces. Es la principal información generada en las últimas horas. ¿Qué es lo que opinan al respecto? Pueden dejar su mensaje y conmigo el reencuentro será hasta un próximo compacto de noticias. Gracias. 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 Gracias.